Una idea innovadora se puede convertir en un negocio exitoso, sustentable y socialmente responsable, aseguró en la conferencia Plásticos, Medio Ambiente y Marina, dictada en Morelia, Diego de Ifrus, quien pasó de profesionista a actor de joven emprendedor. La Universidad Vasco de Quiroga convocó a sus estudiantes a escuchar de viva voz las experiencias del joven empresario y su propuesta de un modelo de negocio social en la que no se sacrifican utilidades ni la responsabilidad social. Centrar las prioridades en la propia persona y el entorno cercano es el primer paso para armonizar el tejido social y poder extender la ayuda y el apoyo a otros sectores. ¿Cuál es el impacto social? El interés no nace de ganar dinero sin dejar un legado, comparte y piensa en los demás, eso es parte de las razones por las cuales existe un negocio social. El ex actor refirió el contrapeso que la cultura materialista y los patrones del consumo representan para los negocios sociales, los esfuerzos ambientalistas y aquellos que presentan recuperar lazos de la solidaridad y empatía entre los seres humanos y dejar de lado el desarrollo económico. Afuera, afuera, cuando salgas de tu casa te tienes que ver full, eres la neta, te ve increíble, de nuevo, BBW, este te vestes muy bien, Starbucks en la mano, te ve increíble, eres la neta. Adentro de tu casa, o sea, afuera, ego. Adentro de tu casa, deudas. Ante un auditorio compuesto por futuros profesionistas y emprendedores, Diego de Ifrus reiteró la necesidad de modificar las paradigmas sociales, no solo hacia el emprendurismo, sino hacia los negocios sustentables. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.